PEGI 3 Para aumentar las posibilidades de marcar en un córner, apunta al jugador más alto del área y mantén pulsado X hasta tener unas dos barras de potencia. Cuando el balón esté en el aire, coloca a un jugador que va a recibir delante del defensa, toca B y después apunta con el stick izquierdo. Mantén pulsado LT para acercar a un jugador y luego pulsa A para sacar un córner en corto. Pulsa la cruceta para acceder a cuatro jugadas ensayadas y dirigir a los jugadores al palo corto, al largo, correr hacia el borde del área o acosar al portero. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más vídeos de FIFA 16.